No está mala, Rafaela debe quererte mucho. Fue el compadre, él me mandó a golpear. ¿Tú crees? Ya vimos que Yanet no tuvo nada que ver. Obvio que el cocinero se quedó picón y quiso vengarse. Vamos a cuadrarlo. Vamos. ¡Eh, Pequito! ¡Qué bueno que han venido! ¿Qué pasa, chicos? Nada, nada, nada. ¿Dónde está el cocinero? Está en la cocina, ahorita viene. Él no fue. Claro que no, por supuesto. En serio, Pepe, acabo de hablar con él. Al ver su cara me di cuenta que él no había tenido nada que ver con la golpiza que te dieron. ¿Ah, sí? A ver, yo también quiero ver su cara. A ver. Pepe, aquí estás. Me enteré de lo que te pasó. De verdad lo siento mucho. ¿Lo sientes? Por favor, debes estar saltando en un pie. No, 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 Pepe. Él recién se enteró cuando se lo conté. Ja, esa no la creo ni de a vainas, compadre. Se lo juro. Yo reconozco que no me caes bien, Pepe. Y reconozco también que me dio mucha ira cuando te fuiste con Rafaela, pero de ahí a mandarte a golpear... No. Yo no hago esas cosas. No le estarás creyendo, ¿no? ¿El otro día en el hotel? No, ese fue un exabrupto. No se contuvo y reventó. Y perdí el contrato con el hotel. Mira a tu alrededor. Mira todo lo que yo podría perder por estar en escándalos. Soy una figura pública, vivo de mi imagen. No tiraría todo al tacho por un... exabrupto de piconería. En serio, Pepe. Él no fue. Míralo a los ojos. Date cuenta. Él dice la verdad. ¡Vámonos, Tito! ¿Le estás creyendo? No fue él. No es tan buen actor. Es cierto, no es tan bueno. Espero que encuentren al verdadero culpable. Cuídense. Adiós. Chao, Diego. Vamos. Vamos, papá. ¿Algo más, caballero? Sí, sí. Es él. Ese fue uno de los matones que me golpeó. ¿Estás seguro? Jamás olvidaría esa cara. No, eso es imposible. Aquí en el restaurante todo es personal de primera. Se les piden sus antecedentes penales. Cierre el pico, narizón. Mírale, viene el cacharro, compadre. Chicos, chicos. Un momento. Creo que se están excediendo. Diego ya... ¡Es el compadre! ¿Dónde están tus demás secuaces? Secuaces. Secuaces. Me están ofendiendo. Por favor, si no se retiran en este momento, llamo a la policía. Habla de una vez. ¿Fuiste tú quien lo pegó a mi amigo? ¿Sí o no? Un momento. Un momento. Ustedes no tienen ningún derecho a entrar aquí. ¡Cállate, atorrante! ¿Seguridad? Sí. Llama a seguridad y llama a la policía también. Me escuchaste bien a la policía porque nosotros no tenemos nada que perder. Tito. El chino también fue. ¿Qué? Oye, oye, oye. Les juro que yo no sabía nada de... No, no, que va, que va. Bueno, tal vez ellos se dedican a eso en sus ratos lindos. O espiar microbuseros que se quedan con la chica que te gusta, ¿no? Vamos. Mira, escúchame bien ya. ¿A quién crees que le van a creer más? ¿Alguien con mi categoría y prestigio? ¿O a un pordiosero que no tiene dónde caerse muerto? Uy, uy, uy. No debiste decir eso. Eso dolió. Pero a ti te va a doler más. El peor es hemos salido, compadre. ¡Acábenlos! ¡Compadre, remátalo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mi intento está acecha, compadre! ¡Eso! ¡Compadre! ¡Remátalo! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Muchachos, esto podemos arreglarlo, ¿no? ¡Claro que te vamos a arreglar! Compadre, tócate algo como para una persecución. ¡Te damos 10 segundos de ventaja! ¡Se van a arrepentir! ¡7, 6, 5, 4! ¡Vamos, compadre! ¡Adiós, Rafaela! ¡Volveré por ti! ¡Corre por tu vida infeliz! ¡Ya regreso, amor! ¡Ya regreso! ¡Amor! ¡Solo queremos asustarnos! ¡Escúchame! ¡No vayas a hacer nada de lo que te arrepientas! ¡Compadre! ¡Sigue con la música de persecución! ¡No vayas a hacer nada de lo que te arrepientas! ¡No! No, 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 no.